Hola, mi nombre es Arturo Orellana, soy profesor del Instituto de Estudios Urbano y Territoriales de la Universidad Católica de Chile. Los quiero invitar a ser parte del curso de desarrollo local que impartiré el próximo semestre. Este es un curso que trata de poner en contraste lo que es, en un mundo globalizado, expresiones a nivel de escala local de economía, de formas, de prácticas sociales y culturales que están muy arraigadas, digamos, y que generan cierta identidad en los territorios. Y la idea es aprender a reconocerlos, diagnosticarlos y hacer planes de intervención que los pongan en valor dentro de una sociedad global. Así que la invitación está abierta, bienvenido a este curso y los espero en marzo.